En la entrevista exclusiva para MBM Televisión, la coordinadora de epidemiología de la jurisdicción sanitaria número uno del estado de Oaxaca, Ana Lilia Rojas Lechuga, comentó que la dependencia en la que preside está implementando una serie de estrategias para evitar enfermedades en el sistema digestivo, las cuales aumentan en temporada de calor. Comentó que debido a las altas temperaturas, la población en general tiende a consumir productos para refrescarse y por la falta de higiene en las calles, los consumidores pueden enfermarse de diarrea o cólera. Esta población en riesgo, ¿qué se pretende hacer? Pues se pretende que se eviten las defunciones por deshidratación, se pretende que se disminuyan las enfermedades diarreicas y sobre todo padecimientos bien específicos que están asociados a esta misma temporada, como son la insolación, las quemaduras por sol, la exposición prolongada, el golpe de calor. Estos son los padecimientos que esperamos. Rojas Lechuga explicó que uno de los problemas de salud más grave es la cólera y aunque puntualizó que en el estado de Oaxaca no se han presentado personas con este tipo de padecimientos, nadie está expenso a ser portador de esta enfermedad, la cual puede ser mortal. Así también señaló que se debe de priorizar el cuidado de la piel y evitar quemaduras ocasionadas por los intensos rayos del sol. El cólera es una enfermedad diarreica, no hemos tenido casos en Oaxaca, sin embargo en México sí hemos tenido casos desde el año pasado, entonces es el padecimiento que nos ocuparía vigilar. La epidemióloga reiteró que personal de la jurisdicción sanitaria participa en el programa Cuaresma Segura, en donde se vigila que los establecimientos que ofrecen el comercio de alimentos y productos, tales como pescados y mariscos, estén en buen estado. Todo ello para evitar enfermedades digestivas. Consumir alimentos, de preferencia preparados en casa, consumir agua hervida o agua segura, agua limpia, clorada, se les recomienda no exponerse a las temperaturas en las horas en donde el sol está muy elevado y sobre todo no exponerse al sol de manera prolongada. Si tuvieran algún dato de deshidratación, sobre todo niños menores de 5 años o adultos mayores, acudir a los centros de salud para recibir su atención y tratar la deshidratación que es lo que nos ocuparía. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.